Puerto Merizal del Río Naya, prepárate para este 26 de diciembre para el Gran Bingo Concierto por la Paz con la gran presentación de la Gran Quimbala Que me suba y que me baja, me tira, que me arrastra y que me jaja El mismo cuento, la misma pendejada, un piscicón, son raíces El mambo, la merced, la merced, la merced, el mambo, la merced Son raíces Son Jay y los imparables Para el mundo entero Son Jay Los imparables Son Jay y los imparables Porque se va, yo no lo reciclo Lo que no sirve, se bota Un hallazón pacífico Usted me paga el arriendo Usted me da pa'l mercado Usted me da pa'l trago La Unión Vallenata Ay, muchos me critican por ser parrandero La Unión Vallenata Y esta es la Unión Vallenata Te esperamos este próximo 26 de diciembre En el Teatro de Puerto Merizal del Río Naya Entrada totalmente gratis No te lo puedes perder por ningún motivo Invite y organiza Jóvenes por la Paz Te esperamos ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? ¿Qué es lo que se ha, yo no lo reciclo? Gracias.